Bueno, estaba expandiendo con los datos que me daba Chilis, Rafa Márquez no estará en la selección nacional del partido frente a Estados Unidos, ya saben que está fuera un mes, lo dijo Silberona, por lo tanto Márquez tendrá que ceder el gafete de capitán que normalmente lo tenía y yo creo que se lo van a dar, ¿a quién se lo van a dar? Yo creo que a la Jun. Bueno, Guardiola es el capitán que si no está Rafa es Guardiola y ahora no está... Guardado. Perdón, guardado, perdona, guardado. No está tampoco guardado. Pues entonces la Jun yo creo que es una buena opción, sobre todo por la imagen que está dando de liderazgo. Siempre hay un primero, segundo y tercer capitán, ¿no? Generalmente. Es que influye mucho la jerarquía y los años, el más veterano y que sea regular, que no sea esporádico. Y líder también incluye. Sí, Márquez no puede estar, lamentablemente. Guardado evoluciona porque... pero el PSB no quiere soltarlo. Pero viajó a Holanda este hombre, bueno, estas son los de Márquez, con Kaká, con América y amistoso. Viajó Pesañas, efectivamente. Picaña, yo le llamo Picaña. Pero sí, pero sí viajó, sí viajó. Viajó, viajó y se... ¿A dónde viajó? ¿A Holanda? ¿A Holanda? ¿A Inloven? No, pues es que falta de respeto tras falta de respeto. Correcto, yo estoy de acuerdo, ¿para qué viajó? Si el PSB dijo, está lesionado mi jugador. Viajó, no quiero decir ni el lugar, ¿no? Pero viajó a Holanda para rehabilitar a un jugador. No, es que dicen que ya... Para verlo, que conoce. Para evaluar la lesión. Que conoce mucho a Guardado y que Guardado confía mucho en él. Pero bueno, pues el PSB... Pero no es... no va por encima de los médicos del PSB. Yo creo que va como parte del cuerpo médico de la selección, en representación del cuerpo médico de la selección, a supervisar, a confirmar la... No va a ser un milagro, no va a ser un milagro. Pero ¿quién le dijo, vete tú a verle personalmente? ¿Quién? Hay una persona, un responsable. Sí, claro, el director de selecciones nacionales. Esa es una decisión completamente incongruente. O sea, fuera de tiempo. O sea, no se puede... Yo creo que irrespetuoso. Irrespetuosa. Al PSB. No, sí. A los médicos del PSB. No, no, no. Pero también... También es la lesión, Paco, casi lo fractura. No, no, yo sé, Hugo. Es una lesión que no se recupera uno de aquí a 15, 20 días. Y menos físicamente guardado. Ha tenido varias lesiones de los tobillos. Ojo, eh. Que esa lesión la ha tenido en el Deportivo de La Coruña varias veces. Y en esa pierna creo que dos y es de la tercera. Esto es de un golpe que por poco lo fracturan. Bueno, golpe... Ahora, si no hubiera un problema... Si hubiera un partido en puerta, seguramente no viajaría a Pesaña. Si hay un motivo para que vaya alguien en representación de la selección. Yo no lo veo como una falta de respeto, eh. Pero, sí, porque tienes que confiar en los médicos del PSB. No, no, pero tienes que ir a revisar a tu jugador. No puede jugar. Paco, Paquín. Paco, Paco. Paquín. Si hay un partido en puerta, si hay un partido en puerta, si es muy importante, no hay otro. Claro que hay. ¿Qué caramba estamos hablando? Nada más hay 11 jugadores en México. No, no, no. Tiene pena que Guardado y Márquez no jueguen. No, no, no. Tiene pena. Mas no están. Hagámoslo con nosotros. No, pero no van... Pesaña no va en plan de Salvador para que pueda jugar Guardado. No nos confundamos. No, no. Hacer como que trabajan. Analizar y supervisar la lesión. Que vaya a Siria, que hay más problemas allá. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vamos a decir las cosas como son. Vamos a decir lo que dicen. Pesaña no va a salvaguardar la salud del jugador. Está descartado Guardado, ¿eh? Está prácticamente descartado. Por supuesto. No va... Por supuesto. Claro, no va en plan milagroso. ¿Una tensión? Va a supervisar a su jugador. ¿Cuántas veces lo ha visto? Al seleccionado mexicano. ¿Cuántas veces lo ha visto? Si no hubiera partido, si no hubiera partido en Puerta no iría. Ahora, permíteme terminar a mí. Sí, claro. Perfecto. Pesaña viaja a Holanda porque Guardado tuvo padecimientos parecidos en la Copa de CONCACAF. Y Pesaña lo sacó adelante. Sí, pero es otra cosa. Lo sacó adelante. Es un golpe. Este es un golpe más serio. Posiblemente viaja para observarlo. Es torcedura, no golpe, ¿eh? Ojo, no es golpe, es torcedura. El PSV ha dicho no, pero el peso del cuerpo se torció el tobillo. No, no va a evaluar nada más. Por lo tanto, mi querido Paquín, no puede viajar, ¿eh? No, 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 sí, claro que tiene que ir. No te vayas a enojar si te dicen Paquín. Y ojo, y lo de Márquez también está descartado. Los dos están descartados. Entonces, Pesaña va a ir a ver a Rafa Márquez para evaluar. Seguramente tendrá que ir. Pues creo que es un gasto innecesario. No, a Márquez no lo va a ir a ver. ¿Es un gasto innecesario o no? ¿Cómo? Como gasto. Como gasto, no. Gasto que gasto. O sea, ¿quién toma la decisión? Sí, no, el que se pasen por encima de un cuerpo médico. Ahora, si hay palabras que en esta mesa no lo sé, o que no las hemos investigado, como las que tú dices, que no te llevo ni idea. No, bueno, sí. No, normalmente es el... Con otros 11, haces tu cuadro. Ahora sí, en el jugador hay que hacer, ¿no? Bueno, ojo que Guardado era el mejor jugador mexicano de los últimos 10 partidos. Sí, pero mira, no es Bale, que es un golpe duro para su equipo. Es una baja muy fuerte. No es Cristiano para Portugal. No, no, pero... No es Ibramovic para los suecos. Estoy de acuerdo, pero es la selección mexicana. Pero ¿qué otro jugador te hace equipo? Bueno, pero tu comparación, si tú la ves en aquel nivel, los que compiten también están en otro nivel. Y aquí, Guardado ha demostrado ser un jugador titular, estando físicamente y bajo íntegro. Pero no podemos depender de un jugador. No, bueno, ahora José Ramón, te voy a decir, mira, se puede medio depender que si, bueno, jugando Márquez con la selección, se modificó el parado del equipo. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Para jugar en la Argentina. Sin estar Márquez, vuelves casi, casi a estar obligado a irte a la línea de cuatro. ¿Por qué? Porque no hay un jugador que domine la posición como Márquez. Porque en México hay tres centrales. Bueno, no hay quien domine la posición. Está cañón esto que estamos hablando. Bueno, pues sí, está cañón, pero es la realidad. Naturalizados. Puede ser. No, naturalizados. Si no juega Márquez, no puedes jugar en la línea de tres. ¿A ver con quién juegas? No, bueno. Bueno, coincidimos que es más fácil. Es más fácil, entre comillas. Con línea. ¿Sustituir a Guardado? De tres sin Márquez, que jugó, por ejemplo. Se puede. Con Montes. En algún momento. Además, vamos a jugar contra Estados Unidos. A Márquez no creo. Vamos a jugar contra el campeón del mundo Alemania. No, 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 no. No, 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 no. Es Estados Unidos. Pero si a nuestro nivel de competencia hay que emparecarlo a donde nos corresponde. Correcto. Pero si está Márquez y Guardado de Senados, no puede jugar. Para este partido. En este momento. Ahora mismo somos favoritos. Es una interrogante. Pero ahora mismo somos favoritos. Sí, porque se ganó la Copa de Oro y ellos fueron los amas. Futbolísticamente la selección mexicana está muy por encima del nivel de la selección. La generación de jugadores de Estados Unidos no es el mejor. El último mes. El último mes. Es el momento. Quitaría yo los partidos que jugó Estados Unidos en Europa. Bueno, en lo futbolístico, en lo futbolístico, tenga que ver en su diálogo el señor Rafa Puente y el señor Chilice, que hoy ha dialogado con todos menos. Además, hay que escucharlo. Hay que escucharlo, señor Chilice. En lo futbolístico, en lo futbolístico puedes, yo sí creo que puedes sustituir lo de Guardado con Montes. Y Márquez también. Márquez es más difícil. Márquez es mucho más difícil. Yo hablo por el perfil. Si juegas con línea de cinco, sí. Pero si juegas con línea de cuatro, no. Pero en línea de cinco, alguien que juegue a Márquez, no veo quién lo puede hacer. Pues juega con línea de cuatro. Está bien. Pero entonces vas a modificar y vas a hacer otro tipo de juego que hoy no sé si sea lo mejor. O por lo menos lo que tenía en mente el Tuca. Ahora, el liderazgo, tanto de Márquez como de Guardado, es insustituible. Hoy por hoy no hay otro corredor igual. Pero ese liderazgo ya tiene que ir pasando a otras generaciones. No, pero hablamos para el partido el 10 de octubre, José Ramón. Si el Estado de Uribe estuviera diciendo, Donovan, tengo que llamar a Donovan. Voy a hacer retiro, tengo que llamar a Donovan. No puede ser. ¿Cómo sustituyes a Guardado de Márquez? No hay tenerlo. ¿Cómo sustituyes a Guardado de Márquez? Así mismo. No hay. No hay. No hay alguien que ejerza el liderazgo de Márquez o de Guardado. No lo hay. Sacar candela. Sería. Vamos a escuchar algo que dijo el señor Osorio. Juan Carlos Osorio, muy criticado en esta mesa por alguien que más adelante lo va a decir. Escuchen a Osorio en un programa de televisión de Brasil. Soy un hombre centrado y he tenido dos o tres selecciones que pienso que pueden ser una buena mistura. Mi propuesta futbolística y la propuesta deportiva de él es. Y el momento en que eso ocurra, yo seguramente lo voy a considerar. Más ahora, mi trabajo está acá y aquí estoy con Sao Paulo. Y doy todo por Sao Paulo. Eso es lo que dijo Osorio, si usted no lo conoce, es Osorio. Ahora, el Chilis dice que no, que aunque tenga 54 años y quiera dirigir una Copa del Mundo, que él tiene una lista maravillosa de técnicos que pueden dirigir la selección nacional mexicanos. Adelante, yo no tengo nada en contra. Dijiste que lo tenía, Chilis. Escúcheme, señor. No tengo nada en contra de ningún técnico. Cualquier técnico que usted me diga es mejor que yo. Cualquiera que me diga. Yo no hablo de ti, Chilis. Yo no estoy en contra del señor Osorio. Si hay un blasfemo, tendría yo que flagelar toda la noche. No, no, si no hagas eso. El señor le va a doler. Es campeón. Para México no. Y empiezo, Hugo, La Volpe, La Puente, Jesús Ramírez, 17 técnicos que dirigen la primera división de México. Este fútbol cada día es menos México. Ya el país es cada día es menos México. Vamos a ganar un presidente de Noruega. No, 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 no. Vamos, vamos. Ya todo es, todo es, ya no es México. Por eso. Pero es las tendencias que están. Hablaste de recibir refugiados. Sí, yo también ya. Yo no entiendo de parte de quién vienen todas esas tendencias. Esto no es universal. Cuando te dicen es que el fútbol es universal, no. El fútbol de los países es de los países. Sí, pero... El fútbol de los países es de los países. Debe ser. Pero cada día es más global el fútbol. Por eso. Debe ser. No pierdas, no pierdas las identidades, no pierdas las sangres, las trascendencias. O sea, si México tiene un técnico extranjero, se pierde la identidad. Vamos a llegar, vamos a llegar, a ver, ¿no? Si alguien te firma, vas a ser campeón del mundo con X técnico de afuera. No, nadie te va a firmar. No vas a llegar a nada, pero sí vas a perder identidad. Te lo firman con Alemania, te lo firman con Francia, con España, pero no te lo firman con México. No, 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 no. Pues no, entonces, ¿de parte de quién faltas el respeto a todas estas personas que te he dicho? Que merecen más, ¿no? Y conocen más, y pueden dar un poco más. ¿No está dirigiendo el Tuca Ferretti? Lo pongo dentro de los mexicanos. No se propuso el Tuca Ferretti. ¿Por qué los demás no se han propuesto? ¿Por qué no han levantado la mano y han dicho... Bueno, el primero de la lista, el primero de la lista está en esta mesa. El primero de la lista, del cheliz, está en esta mesa. ¿Quién es? Hugo. Hugo. ¿A ti te han llamado Hugo? No, pero me hubiese gustado que pensarán, como dice cheliz, en los mexicanos. Y me da una vergüenza tremenda de que se piense siempre en lo de fuera por el negocio, no por la identidad, como dice cheliz, y porque los resultados creo que los podemos entregar más unos mexicanos que gente que, por ejemplo, Osorio estaba escuchando la declaración y dice, he tenido dos, tres propuestas de selecciones, ¿no? Es que sí las ha tenido. Una. De una selección. No, no, no. Sí, de una selección. De una selección. Ponte que sí. ¿La mexicana? No, igual le hablaron. Pero ya le hablaron. Igual le hablaron de Honduras. Porque se están promoviendo. Igual le hablaron de Costa Rica, igual. De Colombia no le hablaron. No, no, de Colombia no. Una selección es una selección. Colombia, ¿qué no dirige? El argentino. Peckerman. ¿Por eso? ¿Por qué no lo dirige el señor colombiano? No, 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 estuvo. Porque ha trabajado muy bien Peckerman con Colombia. Estaban entre Peckerman y él, ¿eh? No, no, no. Así es. Vaya. Permíteme. A ver, perdón. Es un técnico cotizado. Sí, muy bueno. Buenísimo. Más conocido en el mercado sudamericano que en el de México. En México dirigió a Puebla y lo dirigió en un periodo muy corto. ¿Y le fue mal? Ahora. No, yo estoy también de acuerdo. Bueno, ¿qué equipo tenía el Puebla? Para mí traer a alguien de fuera, en México, si se piensa que va a llegar con la varita mágina, porque viene, bueno, puede venir Guardiola, que sabes que te olvidas de los primeros sitios en el ámbito mundial, a nivel de selecciones. Ah, bueno, México. Hay que ser realista en nuestro nivel. Rafa, nunca ha ocupado los primeros sitios. ¿A qué hora? Simplemente hay que ser realista de a qué hora va a trabajar el señor. Es la verdad. El señor que venga aquí a qué hora va a trabajar. Cuando lo dejen trabajar. Tres días. Esperemos que lo dejen trabajar. Cada concentración. Tres días. Tres días cada dos meses. Con tres días no pones tu idea nunca. Bueno, nunca. Es el cisterno. Y grandísimas ideas tiene en la cabeza. Pero también a un mexicano le pasaría lo mismo. No, porque ya los conoce. Oltuca, ¿cuánto ha entrenado? Nada. ¿Y cómo pone? ¿Y cómo saca a este y pone a dueñas? Y jala a la Juni. ¿No? Bueno. Porque ya los conoce. Yo a mentir. Y el técnico de Guadalajara el domingo pasado a un contención lo puso de central. ¿Por qué no los conoce? No sabe que tiene un central, un medio que podía... Ya me cortaron, señores. No, 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 no.